Hello, how are you? Fine? I'm fine too. ¿Cómo les va? ¿Están bien? Yo también estoy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a aprender cómo se dice en inglés cuando vemos que hay algún animalito o alguna cosa, algún objeto que sea uno grande y otro pequeño, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir a alguien de la familia que los ayude a escribir de un lado de la hoja big. Big quiere decir grande, cuando vemos algo, algún animalito o algo que es grande. En inglés se dice big. Y acá tenemos, miren, un corazón, a heart, an apple, una manzana, a fish, a star y una estrella. Y del otro costado tenemos los pequeños, las cosas que tienen tamaño pequeño. Y en inglés se dice small. Big, small. ¿Ven? Puse el corazón big, el corazón pequeño. Big, small. Big, small. Repeat with me, repitan conmigo. Big, small. Big, small. Yo quiero que ahora ustedes piensen que pueden dibujar big y small. Por ejemplo, an elephant. Un elefante is big or small. An elephant is big. Entonces, lo puedo dibujar big. Entonces, lo puedo dibujar de este lado. Por ejemplo, una hormiga. Una hormiguita, a hand, es small. Entonces, la voy a dibujar de este lado. Y es big y small. Quiero que me hagan también two or three animals. Y es o objetos. Big o small. Puede ser también un camión, un avión y puede ser una bicicleta muy chiquita. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Espero ver sus dibujos y que me los envíen por aula web. Bye, bye. Kiss, kiss. Bye, bye.